Bien, queda ya practicado. No hay prácticamente nada para que Queen esté sobre el escenario. Solamente el clima que ustedes le den a esta noche, la noche de Queen en la Argentina. ¡A la Argentina, a la Argentina! ¡A la Argentina! ¡Amería! 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 Señoras y señores, Canal 9 de Buenos Aires, a República Argentina para todo el país. Cuando nuestro reloj marca exactamente las 22 horas, 4 minutos, y con nuestras cámaras, las 8 cámaras ubicadas estratégicamente para tomar todos los planos de ese escenario, comienza el show de Queen. Queen en la Argentina, Freddie Mercury, Brian May, Roland Nils Taylor y John Deacon. Grupo inglés, el más importante del mundo y su show. Quiero decirle, en esa campaña de la Argentina, Cuatro colas y señores, y con las 9 tazas, y un reloj que el precio en las 12 horas, y un reloj que le premio, y un reloj que los dojes se envió de la Argentina. La Argentina es la Argentina, y un reloj que los estudos es DIA, y un reloj que entrela un reloj que le dajes para el 1, y un reloj que el 1, y un reloj que los cariones de la Argentina ¡Gracias! 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 Hola Argentina ¿Qué tal? ¿Cómo va bien? Ahora es un rock y roll ¡Suscríbete! 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 Let me end with you tonight Nothing ever said Thank you Thank you We're gonna play the game 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. This is the next song is another one from the album The Game. This one features Brian May on the piano. This is a song called Save Me. It started out. Save me. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, eso es mucho! ¡Canta muy bien! ¡Canta muy bien! ¡Canta muy bien! ¡Canta! 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 I'm gonna stay, I'm gonna stay Ride around, ride around Ride around, ride around Oh, I think I'm gonna stay around I think I'm gonna stay around Around, around, around Die in the city, just a human die in the city I will be the king 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 Shut up ¡Gracias! 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 We're going to do something that is dedicated to all the girls in the audience. I don't know if you understand this. Yeah, it's all about big bottoms. It's called Fat Bottom Girls. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién sabrá? 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 No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.